Dentro de lo sencillo y lo corriente Entra un montón de gente y estás tú Una mirada tierna, sin ímpulas de reina Pues sabes que no tienes sangre azul Yo un poco más normal de lo normal Humilde, cariñoso y entregado Constante y luchador, y creo en el amor Aunque por mala suerte no ha llegado Así eres tú, que buscas en las cartas y en el cielo Creo que construimos un destino Miras la belleza en un espejo Yo encuentro la belleza si te viro Yo vivo entre abogados y papeles Aunque los sentimientos no se estiven Soy solo un ser humano Tocado por defectos Que te hacen el momento perfecto Tú, simplemente tú, tan solo Tú, exactamente como te describo Y tú, la que no esconde nada Detrás de una fachada Que harás solo joyas y vestidos Yo que muy difícilmente me enamoro Contigo todo ha sido diferente Esto no lo había vivido Parece que tu tío Me flechó eternamente No necesitas un carro elegante Para pasear las calles de la vida Y una casa gigante Para ser importante Pues no te importa lo que muchos digan Pero se levantó mi corazón Y un espacio que hizo una mansión Donde posiblemente te vive tiernamente Porque allí vivirás por siempre Así eres tú Que buscas en las cartas y en el cielo Yo creo que construimos un destino Miras la belleza en un espejo Yo encuentro la belleza si te miro Yo vivo entre abogados y papeles Aunque los sentimientos no se escribe Soy solo un ser humano Tocado por defectos Que hacen el momento perfecto Tú, simplemente tú, tan solo Tú, exactamente como te describo Y tú, la que no esconde nada Es que una fachada Te hará solo joyas y vestidos Yo, que muy difícilmente me enamoró Contigo todo ha sido diferente Esto no lo había vivido Parece que Cupido Me flechó eternamente Calle ciega, man Tocando corazones sentimentales Daniel Lillén Bócal de bachata Esto es melodía Para los románticos de hoy en día Somos diferentes y a la misma vez tan parecidos Yo no dejo de soñar contigo También siempre es lo mismo Y te quedarás conmigo Simplemente tú, tan solo tú Es exactamente como te describo Y tú, la que no esconde nada Me traes una fachada Me harás solo joyas y vestidos Yo, que muy difícilmente me enamoró Contigo todo ha sido diferente Esto no lo había vivido Parece que Cupido Me flechó eternamente Tú y yo solo somos dos enamorados Viviendo en esta calle Calle ciega Yo no Calle ciega 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 Calle ciega